Muy buenas gente, el día de hoy hemos tenido el vlog de Black Ops 6 Zombies con toda la nueva información de lo que se viene la próxima semana y los cambios que han hecho en Liberty Falls y el HUD, así que aquí os traigo todo lo nuevo para que estéis al día. Lo primero es la lista de chicles oficial que tendremos al inicio de Black Ops 6 Zombies. Muchos regresan de Black Ops 3 con los mismos efectos o un poco nerfeados, ya que todos los chicles son de un solo uso. La rareza se define lo poderosos que son y el aspecto en cómo funcionan. Si el chicle es liso significa que dura X tiempo activo, si es rayado es de activación inmediata, mientras que si tiene manchas significa que debe suceder alguna acción para que funcione, por ejemplo el de regalo temporal, que al activarlo solo funcionará al pillar un power up y después se gastará. Luego tenemos los rainbows que son efectos que ocurrirán al acabar con los zombies. Como chicles nuevos tenemos el del escudo o el acelerador del arsenal, aunque bueno, no son 100% nuevos ya que vienen de los elixires de Black Ops 4 y han sido un poco modificados. El del escudo ahora nos aumentará la dureza del blindaje por 3 minutos, mientras que el otro hará que nuestras keys recarguen más rápido nuestra mejora de campo. Pero bueno, vuelve el de la munición infinita, aunque no funcionará con armas especiales, un nerfeo también bastante importante. Eso sí, como chicle nuevo también han puesto uno que al activarlo empezará la votación de la extracción para así poder extraernos cuando queramos. También otro nuevo es el que nos asegura que la siguiente tirada de caja nos dé un arma especial, este rainbow que hará que los zombies se tiren pedos al morir y este que nos mejorará nuestra arma en mano a rareza legendaria. El resto de chicles ya los conocemos y claro, algunos sí que han sido nerfeados ya que a partir de ahora no funcionarán por rondas, sino que durante X tiempo o su activación ha pasado de ser de varias a ser únicas. Eso sí, tranquilos, que ventajadito sigue dando todas las perds del mapa. También nos han explicado cómo obtendremos los chicles en Black Ops 6 Zombies. El sistema es muy simple, los podremos conseguir jugando y pasando rondas y al subir las rondas tendremos una pequeña probabilidad de que nos dropeen un chicle. Por lo tanto, mientras sobrevivamos podremos conseguir chicles, algunos solo los podremos adquirir si hemos subido el nivel necesario, pero a medida que vayamos subiendo rondas nos podrán dar mejores chicles de mayor rareza y más rápido. Por lo tanto, hacer rondas altas en Black Ops 6 nos premiará con mejores chicles. Aunque también han dicho que se podrán comprar en la tienda por dinero real, lo cual me preocupa ya que puede ser que el farmeo de chicles sea complicado para así medio obligarte a comprar en la tienda, pero bueno, eso al final es solo opinión personal. Ahora bien, donde está realmente todo lo importante de este blog y lo cual me parece una locura todo lo que hay es los aumentos, un sistema que funciona parecido a los pactos de Vanguard con una mezcla de los niveles de las perks de Cold War. Tendremos en cada perk, armamento de campo o munición elemental la opción de colocar dos aumentos de los 6 disponibles, un aumento mayor y uno menor. En el juego hay un total de 108 aumentos y estos los iremos desbloqueando cuando lleguemos a nivel 11. Desde ese instante tendremos disponibles las investigaciones en donde gastaremos la experiencia que consigamos jugando zombies en investigar los diferentes niveles de la perk, mejora elemental o armamento. Esto nos permite hacer diferentes builds dependiendo de si somos jugadores de equipo o de supervivencia en solitario. Como hay 108 aumentos diferentes y no quiero hacer un vídeo de 8 horas diciéndolos todos, a continuación os comentaré un ejemplo de cada ítem para que os hagáis una idea de cómo funcionará la cosa. Recordad que son 3 aumentos mayores, los azules, y 3 aumentos menores, los naranjas, por cada perk, mejora elemental o armamento de campo. Y de esos 3 únicamente podremos elegir un mayor y un menor para llevar a la partida. Por ejemplo, la perk de Jagger tiene de aumentos menores los siguientes 3. Retaliación. Inflige daño adicional mientras la salud está baja. Placas endurecidas. Las placas del blindaje mitigan más el daño y nos quitan menos salud los zombies. Placas duraderas. Aumenta ligeramente la durabilidad del blindaje. Y como aumentos mayores tenemos los siguientes. Probiótico. Aumenta ligeramente la salud máxima con Jagger Knot. Caparazón de tortuga. La armadura actúa como un escudo en la espalda, absorbiendo así por completo el daño que recibe. No se mitiga el daño cuando se recibe un golpe frontal, lo que convierte el blindaje en el escudo de toda la vida. Armadura reactiva. Cuando una placa de armadura se rompe, los enemigos normales cercanos quedan aturdidos por un breve tiempo. En el caso de la mejora elemental de deterioro cerebral, tenemos los siguientes aumentos menores. Extensión. La duración del deterioro aumenta ligeramente. Prisa. El tiempo de reutilización se reduce ligeramente. Explosivo. Los enemigos convertidos explotan al final de la duración de deterioro y causan daño tóxico. En el caso de los aumentos mayores tenemos Plaga. El enemigo convertido tiene la posibilidad de convertir a otros enemigos. Pero mona. El enemigo convertido distrae a los enemigos normales y especiales cercanos durante un breve periodo de tiempo. Gran caza. Deterioro puede convertir a enemigos especiales. Y ya para terminar en el armamento de campo, Velo de Leder tiene los siguientes aumentos menores. Recarga instantánea. La activación recarga instantáneamente el arma que sostienes actualmente. Carga extra. Aumenta las cargas máximas en uno. Extensión. La duración del velo aumenta significativamente. Y de aumentos mayores tenemos los siguientes. Grupo envolvente. Los jugadores cercanos también pasan a estar camuflados. Salto explosivo. Avanza a una corta distancia y mata a todos los enemigos normales que hayan en el camino. Y vaina del vacío. Cambia a tu arma cuerpo a cuerpo y mientras hagas bajas con ella, te mantendrás con el velo de Leder. Lo dicho, el sistema de aumentos me parece una auténtica locura, ya que hay mucho por conseguir y builds muy interesantes. Por ejemplo, ahora sí de inicio, se me ocurre que si combinamos el aumento mayor de la nueva perk de Melee Machiato, que nos permite atacar cuerpo a cuerpo mucho más rápido con la mejora mayor del velo de Leder que nos extiende la duración mientras hagamos bajas cuerpo a cuerpo, podríamos tener un velo que durase dos minutos, por ejemplo. No sé. Esto al final será ponerlo en práctica y buscar las cosas más útiles para sobrevivir. Algo que casi se me olvida comentar es que tanto las mejoras elementales como el armamento de campo los iremos desbloqueando a medida que subamos niveles, por lo tanto no los tendremos todos disponibles desde el inicio. Esto también se aplica a nuestro equipamiento táctico letal y las rachas. Ya no las tendremos todas disponibles en la mesa de crafteo desde el inicio, sino que deberemos subir niveles para tener acceso a ellas, aparte de obviamente luego tener que comprarlas con los restos. Aunque siempre algún zombie puede llegar a soltar alguna de estas cosas, aunque no tengamos el nivel de jugador necesario. Igualmente no será tan fácil que en las primeras partidas podamos tener absolutamente todo. A la hora de personalizarnos nuestra clase, el loadout, tendremos varias opciones. Podremos llevar cualquier arma como principal y un arma cuerpo a cuerpo que elijamos, además de elegir obviamente entre las diferentes granadas letales y tácticas, seleccionar una de las armas de mejora de campo y cinco chicles que nosotros elijamos. Aquí tengo que puntuar una cosa muy importante. Tanto la mejora de campo como el set de chicles los podremos cambiar dentro de la partida para así adaptarlo a la situación en la que nos encontremos, o por si nos equivocamos al elegir. Así que eso no es 100% determinante y nos puede venir muy bien para las partidas. Algo también muy importante que han comentado es que Liberty Falls ha recibido una gran actualización para aumentar la ambientación sombra y darle así un tono visual más acorde a zombies. Además el easter egg tendrá impacto en el ambiente del mapa, así que podremos esperar algo más estilo zombies que no como decían muchos de Warzone. Y sobre todo el HUD ha recibido una actualización muy importante. Lo siento, no puedo evitar descojonarme al decir esto. He visto mucha gente celebrando que hayan cambiado el HUD y lo único que han hecho ha sido poner un cuadrado con la imagen del personaje. No me parece mal, no me malentendáis, pero me hace gracia los que ahora dicen que sí que parece un HUD de zombies, cuando el único cambio ha sido un cuadrado con la imagen. Recordemos que ya habían dicho que el minimapa y muchos otros elementos se podían quitar, pero bueno, me sigue gustando y también celebro que con este pequeño cambio la gente ya esté contenta y no rompan las... Otra buena noticia es que vuelve el gran Kevin Sherwood con sus canciones para ambos mapas, por lo que tendremos buenas rolas mientras acabamos con las hordas de zombies. Además a la hora de jugar los mapas podremos elegir entre operadores genéricos y nuestras skins favoritas o elegir los personajes de zombies para que estos hablen e interactúen más con la historia de zombies. Ah, y hablando de skins, las armas especiales tendrán skins además. Algunas nos las darán al hacer easter eggs o desafíos y supongo que muchas otras estarán en lotes en la tienda, pero bueno, será interesante ver una Raygun con una skin en 8 bits, por ejemplo. ¿Quién sabe lo que sacarán? Y si encima muchas van a ser de recompensa por hacer desafíos, prestigios o easter egg, es algo que es más que bienvenido. Pero bueno, en fin, con esto ya sería todo lo nuevo comentado en el blog. Recordad que en el canal tenéis la información que ya sacaron en anteriores blogs o eventos y obviamente el día de salida estaremos por aquí disfrutando del juego. Así que no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.